¡Aplausos! Temor que me importaba Yo solo era un demonio Y no pudo controlar su patrimonio Yo del amor he sido adicto Siempre buscaba algo distinto Porque la mujer que amaba Se marchó dándome vuelta la cara Yo sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor Y ya está en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Cosas de la vida Cositas del amor No pude parar el tiempo No quería resignarme ni arrepiento Mi mujer se iba de casa Y no pude reaccionar Que es lo que pasa Yo pensé Tenerlo todo Con una mujer mayor Y se le tomó No creí Que era su amante Que tenía un hogar Y marido Y marido quien ama yo Sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor Y dejo en tu casa Sin tu amor Y él sin tu calor Son cosas de la vida Y ya verá que No todo es lo mejor del amor Yo pensé Tenerlo todo Con una mujer mayor Y se le tomó No creí Que era su amante Que tenía un hogar Y marido a quien amar Y ella se puso a jugar Con un niño Que murió a ser su hijo Yo sin tu amor Y él sin tu calor No puedo creer que sea cierto Quisiera poder gritar lo que siento Sin tu amor Y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor Y dejo en tu casa Tu amor Y él sin tu calor Traicionera Embustera Embustera Porque no te haré Sin tu amor Que se acelera